El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Montreal, Monreal Ávila festejó el decreto que entrará en vigor a partir de este martes 1 de enero de 2019, con lo que se otorgarán estímulos fiscales en la zona norte del país de manera especial en toda la franja fronteriza con Estados Unidos. El legislador recordó que en este inicio de año en la zona fronteriza también se homologarán los precios de los combustibles con los de los estados fronterizos de Estados Unidos por lo vaticinó un buen año para los habitantes de esa región. Monreal Ávila destacó que el programa especial para la frontera norte, que incluye la reducción del impuesto al valor agregado, IVA, de 16 a 8 por 100, y del impuesto sobre la renta, ISR, de 38 a 20%, aunado al incremento al salario mínimo. De 83 a 176 pesos hará de la región Norte de México un polo de desarrollo binacional. El legislador resaltó que con esta medida el presidente Andrés Manuel López atiende una de las demandas más sentidas de los habitantes fronterizos y cumple con otra de sus promesas de campaña a un mes de haber iniciado su gobierno. La medida es aplaudida hasta por quienes no quisieron o no pudieron implementarla cuando gobernaron el país, señaló, frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de cerrar la frontera si el Congreso de su país no le autoriza los recursos. Para construir el muro, Ricardo Monreal consideró que la frontera norte de México necesita un muro de empleos, inversión y comercio, no de cemento, hormigón y púas. Sociedad preparan zapatistas red nacional de resistencia.